¡Bienvenidos, melocotoners! Hoy os traigo las misiones de la semana 3 de la temporada 4 de Fortnite, pero antes, recuerda que han llegado las skins de Halloween y tenéis que poner el código de creador SoyJuanLoo en la tienda si no queréis que las brujas de Salem os conviertan en un gato negro para el resto de vuestros días. Deja un like brutal y suscríbete al canal para estar al día y no perderte absolutamente nada. Si ya lo has hecho todo, ¡empezamos! Para infligir daño a llamas de suministros solo tendremos que encontrar una. Parece tarea fácil, pero os aseguro que puede ser más complicado de lo que pensaríamos en un principio. Os recomiendo que las busquéis lejos de las localizaciones con nombre. Las llamas de suministro tienen 1.500 puntos de daño, así que deberéis lootear un poco antes de buscarlas y, además, solo hay 5 llamas de suministros en cada partida y aparecen de forma aleatoria, así que buscadlas cerca de la hierba verde o en los deslizados. Y esto es todo. Recordad poner el código de creador SoyJuanLoo en la tienda de Fortnite para que pueda seguir subiendo contenido sin parar y, si os ha gustado, dadle un buen like al vídeo y activad las notificaciones para no perderos nada. Ya que estamos, dejad en la caja de comentarios cuál es la misión que más os ha costado esta semana, que a mí estas cosas siempre me gustan saberlas. Y recordad que, una vez a la semana, juego con toda la comunidad en Twitch y os voy a estar esperando a todos. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!